Muchacha así por Monseñor Todd Capítulo 2 Sé profundamente religiosa Número 20 Vigila El tentador coge a muchas jóvenes por la vanidad. Esta despacha con elocuencia que parece río caudaloso. Sus flirteos veraniegos, que bastan para proclamarla un aninón de lenclos. ¿Cuántas cosas le sucedieron durante las vacaciones? Y si no lo creéis, añade, estoy dispuesta a jurarlo. Otra cambia de traje tres veces al día. Se perfuma seis veces por lo menos. Se peina 16, marcando con gran detalle las ondulaciones y rizos de su cabellera. ¿Piensas, tal vez, que yo quiero convertirte en salvaje? No, no me lo propongo. Has de cuidar tu exterior. Has de ir siempre limpia, asiada, con elegancia. Pero no exageres. No olvides que el tentador tiende a las mujeres los pequeños anzuelos de un acercalamiento exagerado, de una preocupación continua por vestirse, perfumarse y querer gustar, a fin de que tales fruslerías lleguen a absorberlas por completo, y así tengan ancho campo para conducirles a más graves tropiezos, al mismo pecado. Primero, a los escollos de la negligencia en el cumplimiento del deber y de la vaciedad espiritual. Después, a los abismos profundos del instinto y de una vida inmoral. La vanidad, que al principio no era sino un leve defecto, muchas veces acarreará después la perdición de la joven. El tentador no descansa. Aún después del doble fracaso, resultaron fallidas las dos primeras tentaciones. ¿Acaso sea más afortunado en la tercera? Le subió el diablo a un monte muy encumbrado, y mostróle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todas estas cosas te daré, si postrándote delante de mí me adorares. Respondióle entonces Jesús, Apártate de ahí, Satanás. Con esto le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Amada joven, en esta edad crítica de los catorce a los dieciocho años, ¿cuántas ilusiones miente a tu oído? ¿Cuántas imágenes excitantes traza ante tus ojos el astuto seductor? Te descubre gozos falaces, y sobre todo, mediante los incentivos de la concupiscencia, te promete la plenitud de los deleites. Te daré todos los goces del mundo, si cometes el pecado. Vigila, no seas débil, no esperes lograr la felicidad, quebrantando las leyes de Dios. Un sinnúmero de muchachas creyeron las palabras embaucadoras del diablo, y sólo descubrieron la terrible mentira que encumbrían. Cuando el goce momentáneo del placer prometido se había desvanecido ya, no dejando en pos de sí más que un alma rota, y las ruinas de una juventud hastiada de la vida. Número 21 ¿Qué clase de mujer eres? A medida que vayas desarrollándote, creciendo y se ensancha tu horizonte, distinguirás con toda claridad tres tipos de mujeres. Hay mujeres meramente terrenas. Casi se me escapó de la boca mujeres animales. No es que carezcan de alma, sino que les falta tiempo para tener alma. No encuentran oportunidad para cuidarla. Con verdadero espanto, verás cómo pululan estas mujeres. No tienen otra preocupación que las fiestas y banquetes. Andan siempre a casa de placeres. Y para ellas, no existe otro dios que el lujo y la juerga. Pobres. Se han pegado a la tierra como la mosca al papel engomado. Hay otras mujeres que pueden llamarse sencillamente mujeres. Mujeres honradas, que llevan en general una vida digna de su sexo. Son concienzudas, sobrias, justas, y bienhechoras. Estas descuellan grandemente sobre la inmensa muchedumbre de las mujeres de la tierra. Pero no llegan aún a la medida ideal. Todavía quedan muy atrás de lo que llamamos mujer cristiana. Porque Dios exige de todos algo más que ser meramente lo que somos. Si no nos llamase a más alto destino, podríamos contentarnos con la manera de ser del segundo grupo. Vivir una vida meramente natural. Pero Dios puso en nuestra alma la marca de un destino más alto. Y desde entonces, nadie puede contenerse con una vida natural. Terrena. Sino que además, ha de vivir una vida sobrenatural. Fíjate, la oruga, mientras es oruga, se arrastra por el suelo. Es su vida. No se le puede exigir que vuele. Pero cuando de la crisálida sale la mariposa, ésta ya no puede seguir arrastrándose. Ya entra en su naturaleza lanzarse a las alturas llenas del brillo del sol. A estas sublimas alturas quiere Cristo elevarnos a todos, también a las jóvenes. No permita que sean mujeres terrenas. Tampoco consiente que sean mujeres de honradez meramente natural. Sino que prediga constantemente la necesidad de ser mujeres cristianas. ¿Qué nos dice la imitación de Cristo? Grandes pensamientos. Hay en ti una chispa divina. Estímala y no apagues el fuego del Espíritu Santo. Tu alma es un tesoro inapreciable que te confió Dios. Ah, no lo malgastes. La imagen de Jesucristo está grabada en tu espíritu. No la desfigures. Eres templo del Espíritu Santo. No derribes con manos acrílega el sagrado edificio.